Pues aquí continuamos con este trabajo, un poco para hablar sobre los criterios de la selección de alguna variedad dentro de las diferentes variedades que hay de vegetales. Y bueno, ya llevamos un buen trecho. Yo creo que este será ya nuestro último video. Y justamente nos quedamos en que pues sí, teníamos que buscar variedades resistentes a plagas. Teníamos que, vimos un poco de esto de los análisis entomatopatológicos. Hablamos sobre la opinión de los expertos que pues nos recomendaron algunas cuestiones en algunas zonas específicas. Sí, dimos algunas recomendaciones sobre los tratamientos para las plagas, algunas referencias donde puedes encontrar estos planos, digamos, o estos mapas de enfermedades. Hablamos de la inmunidad de rebaño, sobre la clasificación respecto a lo que son el potencial productivo, la primera clase, la merma, las características organolépticas. Y entonces quedamos, que nos quedaban algunos criterios por analizar como el tipo de respuesta a tratamientos hormonales. Las plantas efectivamente nos dan diferentes respuestas cuando les aplicamos una hormona. Y son hormonas vegetales que ellas mismas de alguna manera producen, pero que son desencadenadores para, pues como señales químicas, para que tengan algún efecto sobre la planta, ¿no? Que pueden elongar más sus hojas o hacer una mayor división celular o producir más. Estas respuestas pueden ser sensibles positivos, o sea, que nuestra planta responde positivamente o que nuestra planta responde negativamente o que definitivamente no responde. O sea, le da lo mismo si se las ponemos o no, ¿sí? Y este análisis, pues decíamos que nos va a permitir incrementar la productividad de nuestra planta hasta en un 25 a 30% más, ¿sí? Y en algunos casos hemos visto, pues, que se va hasta el 40, 45 esto, créanmelo. Efectivamente que, pues, es bastante rentable al momento que lo hacemos, ¿no? ¿Y qué nos dice? Algunas personas dicen, es que abusas de tu planta. En realidad yo creo que cuando una planta tiene estas respuestas, quiere decir que está muy feliz y muy contenta, ¿no? O sea, y que lo expresa de esta manera. Bueno, pero como conclusión a esto de la respuesta hormonal y de acuerdo a diversos proveedores y expertos, pues, nos encontramos con que la variedad albión es sensible positivamente. Se mejora la polinización, se mejora el amarre de frutos y obtenemos un mayor peso. La sanandreas también es sensible positivamente. También tiene, pues, un amarre de frutos y un mayor peso. Y en esta a veces también hemos visto un poco más de mayor productividad en cuanto a unidad. Es decir, tiene más fresas. La variedad ventana no es sensible y la Monterrey tampoco es sensible. O sea que aquí ni para invertirles en una hormona porque no vamos a obtener nada de esta inversión. Y la mandine resultó ser negativamente sensible porque presentó una deformación de frutos. Y bueno, aquí vemos estas diferencias significativas tanto en el desarrollo vegetativo como en el fruto cuando les aplicamos hormonas. Aquí está el desarrollo vegetativo con tratamiento hormonal y aquí está el desarrollo vegetativo sin tratamiento hormonal a los mismos días de siembra. Y evidentemente, pues, de la misma variedad. Y aquí lo tenemos con respecto a los frutos. Aquí tenemos la respuesta con tratamiento hormonal y aquí está, pues, la respuesta sin tratamiento hormonal. Entonces, sí podemos ver una mejoría sensible. Y bueno, otro criterio que también es necesario que analicemos, decimos, ay, pues, sí, ya nos vamos sobre esta variedad, ¿no? No, todavía nos falta analizar el comportamiento poscosecha. Es decir, ya tenemos a nuestra fresa. Pero, ¿cómo estas diferentes variedades se comportan una vez que las cortamos y cuál es su expectativa de vida de anaquel, ¿no? Y aquí, ¿qué analizamos? Aquí analizamos el balance entre los grados Briggs y los azúcares reductores, que, pues, es lo que nos va a dar un poco este tiempo de vida de anaquel. Los grados Briggs cuantifican los sólidos disueltos, como la sacarosa, que está muy relacionado con la firmeza. La sacarosa es, ahora sí que una, pues, un disacárido, un azúcar que no posee carbonos anoméricos libres, por lo que carece de poder reductor. Es decir, y si ustedes se dan cuenta, la sacarosa es un azúcar que no tiene calorías, que se utiliza mucho para las personas diabéticas, ¿no? O sea, esto de la sacarosa. En cambio, pues, tenemos otros azúcares reductores, efectivamente, como la glucosa y la fructosa, que estos sí están implicados en los procesos de envejecimiento celular. O sea, tanto la glucosa como la fructosa, pues, digamos que se van rompiendo y por eso nuestra fresa va feneciendo. Y esto directamente relacionado con el tiempo de vida. Y con este análisis, pues, vamos a determinar cuál variedad tiene un mejor comportamiento post cosecha. Porque eso también es algo que nos interesa mucho. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra fresa? A veces nos encontramos fresas que a los dos días, pues, efectivamente, ya pierden su valor comercial. Entonces, esto hace que las tengamos que desplazar súper rápido. Y que también el que las va a vender o revender, pues, tenga cierto riesgo. Y esto de la vida de anaquel definitivamente, pues, nos conviene a todos los que están implicados en la producción, compra, venta y reventa de fresas. Y con esto, pues, nos encontramos, después de este análisis, que tienen mejor firmeza y presentan un mejor comportamiento post cosecha. Pues, en número uno, la albión. En segundo, la fresa Monterrey. En tercer lugar, la fresa San Andreas. Y finalmente, pues, la ventana, ¿no? Que es una que no tiene tan buen tiempo, este, tan buena respuesta. Y con respecto al tiempo de vida, pues, también, miren, nos encontramos con que la albión y las sanandreas, pues, son las que tienen un mejor tiempo de vida de anaquel. Y ahora, dentro de este mismo criterio, pues, también tenemos que analizar qué susceptibilidad tienen a los procesos mínimos o tratamientos post cosecha. De estos hay muchos. Pero, pues, por ejemplo, tenemos la radiación gamma, que efectivamente va a eliminar a todas las bacterias y a todos los hongos que pudiera tener superficialmente. Y elevando su vida y su presentación. También tenemos lo que son las biopelículas plásticas comestibles. Y esto de plásticos, no se crean que es plástico porque se deriva de algún poliuretano, polietileno o ninguno de estos. Si no, son plásticas porque tienen esta peculiaridad de elongarse y de contraerse. O sea, como una película plástica. Son biopelículas hechas a base de diferentes polímeros naturales comestibles. Y también otro tratamiento post cosecha que tenemos para mejorar la vida de anaquel es la ultrapresión elevada. Aquí, sí, efectivamente, tenemos que ver a nuestro cliente, ver cuánto tiempo necesita que viva su fresa o que esté en buenas condiciones su fresa. Para ver, pues, también cómo va a impactar en el costo. Porque este análisis nos va a permitir controlar la perecebilidad de nuestro producto. Que nuestras fresas se mantengan por más tiempo en las condiciones óptimas para el mercado. Y esto, pues, ya después de que vimos en particular nuestro caso, pues, efectivamente, decidimos que el albión estaba en primer lugar. En segundo lugar, la San Andreas o San Andrés. Y en tercer lugar, la fresa, la variedad Monterrey. Claro, ¿qué nos falta? Si alguien decide, pues, tener una información más precisa de los posibles proveedores. Hay varios. Está Eurosemillas, Planasa, Masagro, Proplantas, Aceragro. También tenemos que analizar la disponibilidad que ellos tienen. Porque tienen épocas en las que sí hay planta o plántula de fresa. Y épocas en las que no. Y los costos. Planasa o Planamérica, pues, da información como cuando ya se tiene un buen prospecto, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos otra opción que es Raramuri Berries. Que ellos también manejan la fresa albión y la San Andreas. Y yo creo que ahorita ya sus costos cambiaron. Pero en aquel entonces estaba en dos pesos la plántula, pues, para producción. Y en cuatro pesos la de la planta madre. Más, obviamente, gastos de envío. ¿Sí? Finalmente. Finalmente, después de todo esto que, pues, hemos visto muy someramente. Que quizá hemos invertido media hora en ver todo esto. Pues, se nos ha abierto un abanico de posibilidades y de consideraciones que debemos de tomar antes de, pues, de hacer una inversión. Yo creo que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Que cualquier inversión se ponga en riesgo. Porque, pues, una pérdida es una pérdida y nos duele a todos, ¿no? O sea, es terrible perder un cultivo. Y con esto solamente queremos decir que el éxito de un cultivo, de cualquiera que sea, es una combinación multidisciplinaria, donde van a converger el control de las condiciones climáticas, todo lo que sepamos de sanidad vegetal. La genética de la planta, el cuidado en la nutrición vegetal, el manejo y las prácticas de nuestro cultivo, el tratamiento post cosecha y, obviamente, la imagen y la logística y todo lo que tiene que ver con nuestro cliente y con nuestro mercado. Esperamos de todo corazón, desde el CTH, que esta información, pues, te haya abierto un poco el panorama y te dé pautas para tomar mejores decisiones que van a proteger tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Y, seguramente, por ahí tendremos oportunidad de vernos en otro video.